Hola mis amigos, ¿cómo estáis? gracias por acompañarme en un nuevo perfume, hoy vamos a conocer un perfume de la casa Stories de Parfums, aquí lo tenemos, qué bueno, su presentación es muy bonita, muy chula, ya que además he visto colecciones donde ponen varios de estas cajitas, que parece casi pues una colección de libros, aquí lo tenemos, esta cajita y dentro vendría su perfume, hoy vemos el perfume que se llama 1969, que es en conmemoración a las revueltas del año 1969 en Francia, bien, vamos a ver su frasquito que aquí lo tengo, lo pone así, lo vamos a poner así, que es como mejor se representa, vamos a conocer sus notas y comentamos este perfume, este perfume es del año 2001 de la familia oriental especiada, con sus notas de salida, melocotón, notas de corazón rosa, flores blancas, cardamomo y clavo de olor, notas de fondo, almizcle, patchouli, chocolate mexicano y café, tiene una intensidad media suave, con una duración entre las 8 a 9 horas, la verdad muy buena, bien, que comentamos de este perfume, en su inicio, su salida casi es casi es una revuelta, porque son un conjunto de notas que te vienen a mogollón, entonces ese inicio vamos a dejarlo pasar un poquito, porque es un conglomerado de todas las notas que hemos comentado, no se hace bastante mogollón, vamos a darle un tiempecito, en cuanto le damos esa nota, vamos ese tiempo, vamos a empezar a notar entre sus notas, sobre todo el melocotón, acompañado de una rosa que viene acompañada por estas especias, no, una rosa especiada, entre cardamomo y clavos de olor, entonces tenemos melocotón, rosa y especias, según va pasando el tiempo, que la verdad que es un perfume, con bastante buena fijación, teniendo en cuenta que al principio un poquito más alto, no, pero luego se nos hace medio suave, pues con esta buena duración, luego nos encontramos con que poquito a poco van bajando de intensidad las notas del melocotón y de la rosa, seguimos teniendo un tono especiado y va apareciendo, sobre todo lo que es la nota del chocolate, chocolate mexicano, nada menos, y notas de café, yo diría que sobresale un poquito más, al menos en mi olfato, lo que es el chocolate por encima del café, o sea, de un perfume floral de día, se nos va convirtiendo en un perfume nocturno, realmente es una combinación muy especial, muy rica, muy agradable y dentro de lo que es un perfume nicho, no lo considero un perfume excéntrico, excéntrico, sino bastante llevadero, bastante agradable, sobre todo hay que tener en cuenta, primero, esa primera salida, que como el perfume mismo es conmemorativo de una revuelta, ese inicio es un que me llega aquí, que es todo esto que vuelo, pero luego poquito a poco digamos que este perfume se va ordenando el mismo dentro de lo que son sus notas, he obtenido bastante muestras gracias a la casa de historias de parfums y es el primero que pruebo de ellos y la verdad es un buen comienzo, creo que es un perfume bastante llevadero, nada excéntrico, muy fácil de llevar, para mí está más del lado femenino que del masculino, a mí me gusta mucho para llevarlo yo, me gusta mucho y creo que es un perfume muy agradable, también digo que dentro de lo que es el llevar melocotón, no resulta un melocotón chillón demasiado fuerte, como casi que nos parezca un perfume de ambientador de melocotón, como a veces nos pasa, para nada, creo que viene muy bien acompañado melocotón, rosa y especias, creo que aquí el cardamomo acompaña de una forma fantástica lo que son este par de notas, bueno amigos, seguimos conociendo perfumes de todo el mundo, de todas las casas nicho posibles, por supuesto os voy a dejar abajo los enlaces para que podáis conocer más sobre esta casa de perfumería nicho, espero que os haya gustado este vídeo, un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo perfume